¿Sabías que en Cape Town hay una playa donde puedes nadar con pingüinos? Bienvenidos a Boulder's Beach, una playa donde puedes conocer al pingüino africano en su hábitat natural. La colonia de pingüinos se estableció en 1982 y es uno de los pocos lugares donde puedes conocer este pingüino. El acceso para turistas tiene un costo de 152 rand que son aproximadamente 9 dólares. Si piensas visitar este lugar, te recomiendo la época de diciembre a marzo ya que es verano y la temperatura del agua en esta temporada es de 18 a 21 grados. Y así puedes disfrutar de todo un día de playa nadando con pingüinos en su hábitat natural. ¿Con quién te gustaría vivir esta aventura?